Pero bueno amigos, aquí estamos otra vez Hace mucho tiempo que no entraba Dego Bumisito Al Akinator 3000 Amigos míos, el día de hoy, claro que sí Vamos a descubrir, como ves en el título A todos los personajes del juego del calamar A ver si Akinator puede descubrirlos Podrá este genio del mal Descubrir a los personajes más famosos De esta serie super chida del juego del calamar Pues no lo sé, vamos a descubrirlo Quiero que dejes tu like y que te suscribas al canal Hazlo por Bumi, porque Bumi está muy feliz de que tú estés viendo este video Así que tienes que suscribirte, hazlo por Bumi Bumi te lo pide, y pues vamos a ver si este Genio es capaz de descubrirlo Vamos a darle a A ver, dice aquí, piensa en un personaje ficticio Rétame, pues le vamos a dar click, lo vamos a retar Amigos, y dice, pregunta número Uno, miren, se ve muy confiado la Akinator Con su cara así, muy tranquilo, muy tranquilo Pero no sé si lo pueda lograr, dice tu personaje ¿Es una chica? A ver amigos, primero No hemos pensado en que personaje vamos a pedir Que descubra este genio, ¿no? Así que amigos Vamos a hacer que la Akinator Intente descubrir a esta muñeca, esta muñeca Del mal, vamos a hacer que la descubra Vamos a ver si es capaz de descubrir Ni siquiera sabemos el nombre, entonces yo no sé el nombre De la muñeca, la que dice luz roja o luz verde Pues vamos a ver si la puede descubrir La Akinator, y a ver como se llama igual Vamos a descubrirlo también, así que dice, tu personaje Es una chica, probablemente es una chica pero es una Muñeca, entonces, bueno Probablemente pongámosle, sí, sí, sí Tu personaje tiene un talento artístico Destacado, probablemente que es, bueno, sí Que es cantar, ¿no? Se dedica a cantar ¿Tu personaje te conoce? No, no me conoce, para nada ¿Tu personaje tiene muchas canciones? Mmm, probablemente no Porque tiene solo una canción, loco, tiene solo una canción ¿Tu personaje es real? No es real Suponemos que la niña esa, la muñeca No es real ¿Tu personaje es estudiante? ¿La muñeca es como estudiante? Déjame y veo Según esta imagen que tú estás viendo de la niña Del calamar, es como una estudiante ¿No? Según, así que probablemente Le vamos a poner, probablemente ¿Tiene alias? Sí tiene un alias, que es la muñeca ¿No? Pues sí tiene un alias, supongo ¿Tu personaje pertenece a una serie De My Little Pony? Ya estás muy lejos, Akinator Tiene la cara así como que ya está a punto Pero no, eh, no pertenece a esa serie ¿Tu personaje es un Pokémon? Tampoco es un Pokémon ¿Es de una serie japonesa? Casi, pero no es japonesa la serie Es coreana, Akinator, mira, está asustado el Akinator Porque no lo va a descubrir Eh, la verdad es que no sale en una serie japonesa ¿Tiene plumas? Tampoco tiene plumas ¿Ha aparecido alguna vez en televisión? Pues sí, en todas las televisiones, ¿no? ¿Tiene pelo rubio? Estoy viendo, pero no tiene pelo rubio La niña tiene pelo negro, chicos No tiene el pelo rubio ¿Tu personaje tiene el pelo rojo o es pelirrojo? Tampoco Chicos, parece que no lo descubrio ¿Tu personaje puede volar? Pues tampoco puede volar A ver, ¿es un dibujo animado? Tampoco, chicos ¿Es coreano? Sí ¿Mi personaje es coreano? Sí ¿Tu personaje está relacionado con BTS? No, 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 no ¿Con el mundo de la música? Probablemente porque canta mucho, canta mucho Eh, ¿tu personaje es un chico? No, te dije que no ¿Vive en Corea del Sur? Sí La muñeca vive en Corea del Sur ¿Se besó la muñeca con el protagonista, men? La muñeca del mal se ha besado con... ¿Qué pedo? Está toda enojada, el Akinator No puede descubrirlo, men Yo creo que no lo va a descubrir, chicos ¿Ustedes creen que va a descubrir a la niña del mal? ¿A la muñeca? No lo sé Pónganlo en los comentarios Yo digo que no Pero ya sabía que está muy difícil No se besó con el protagonista Vamos a ver ¿Tu personaje pertenece a un grupo formado solo por mujeres? No Según veo que no Solo está la niña esa ¡Atento, chicos! Tu personaje trabajó en alguna serie original de Netflix ¡Loco! Espérate, ¿es una serie original de Netflix? Sí, 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 sí Sí, amigo, sí Sí, sí, sí Tu personaje es una muñeca ¡Chicos! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer si es una muñeca! ¿Tu personaje está enamorado de alguien? Según yo, no, ¿verdad? Creo que no ¿Tu personaje es? Amigo mío, pienso en... ¡Muñeca! ¡Juego del calamar! Pero no tiene ninguna imagen, loco Pero sí dice Muñeca, juego del calamar O sea que el Akinator 3000 Lo ha descubierto nuevamente, chicos Literal, este Akinator siempre descubre Todo lo que pienso, amigos míos Ha descubierto a la muñeca del mal, chicos Pero vamos con un personaje más allá Vamos con un personaje que no sea principal Vamos con este personaje De Shu Sanju Vamos con Shu Sanju Así se llama, ¿no? Que yo soy malo para pronunciar aquí Los nombres de coreanos, medio, no sé, bro Pero Sanjuju Es este guapetón Este guapetón que está aquí Vamos a descubrirlo, chicos Vamos a ver Pregunta número uno ¿Tu personaje es una chica? ¡Claro que no! Es un chico ¿Tu personaje tiene piernas? Eh, sí, sí tiene piernas ¿Tu personaje tiene placa de YouTube? No No tiene placa de YouTube ¿Es real? Eh, bueno, sí Es una persona, ¿no? Es un actor Y, bueno, pero también Estamos buscando no al actor Estamos buscando al personaje ¿Tu personaje trabaja en el mundo del deporte? Eh, no, no trabaja en el deporte ¿Tu personaje te conoce? Tampoco me conoce ¿Es actor? ¡Sí! ¿Tu personaje está muerto? Ah, creo que sí murió Murió en la serie, ¿no? Se supone que murió en la serie Ay, perdón, chicos Les he spoileado Bueno, pues es el juego del calamar Ya lo vieron, ¿no? Ya lo vi Bueno, no importa Eh, ¿está muerto? Eh, probablemente Bueno, no sé, chicos No sé si ha muerto Era broma No lo sabemos Si el que no ha visto la serie Eh, pues no sé, chicos Perdón ¿Tu personaje es coreano? Men, ya me descubrió, loco Ya me descubrió Ya me descubrió Si es coreano ¿Tu personaje lleva armas? Creo que probablemente Lleva un arma, eh Me parece que es como malo ¿Tu personaje es policía o detective? Ah, puede ser incluso el detective, loco Pero no, no es policía ni detective ¿Tu personaje cubre su cara? Podemos descubrir también Después sale enmascarado, chicos No, pero no cubre su cara ¿Es un anciano? No, no es el anciano, chicos ¿Se murió alguna vez? Ah, probablemente Probablemente ¿Tu personaje es malvado? Probablemente No sé si es bueno o es malo Tu personaje hace trampas Sí Es un tramposo, chicos Es un tramposo Yo te la creo Yo, Sanko Ah, ven del juego del calamar Sí lo descubrió este Kineito Pero lo ha descubierto más rápido Y también estaba lo del anciano Si le decía que era un anciano Iba a decir que era el abuelo O sea, está el abuelo Que está también algún enmascarado, chicos Mira, yo digo que Busquemos ahora mismo al círculo Así de la nada Busquemos y a ver si sale el círculo Este yo creo que es más complicado ¿Cómo vas a ver del círculo? Dice ¿Tu personaje es una chica? Pues no, es el círculo, amigos Bueno, no sabemos si puede ser chica o chico También en el círculo, es verdad ¿Tu personaje tiene piernas? Sí ¿Tu personaje tiene placa de YouTube? No, amigos ¿Es real? Claro que sí, amigos ¿Trabaja en el mundo del deporte? No, compañero ¿Tu personaje te conoce? Tampoco me conoce, loco ¿Es actor? Probablemente, probablemente ¿Tu personaje es coreano? Sí No es de la BTS ¿Tu personaje tiene el pelo blanco? No, no tiene el pelo Bueno, no lo sé La verdad, pues no sabemos ¿Se cubre su cara? Sí, se cubre la cara, amigo ¿Lleva armas? Sí ¿Tu personaje? A ver, ¿quién es? ¿Él enmascarado? ¡Pero no! ¿Es el enmascarado? A ver, puede ser, ¿no? Es un enmascarado Pero no dice aquí Si es el del círculo, el cuadrado O el triángulo Parece que no puede detectar Si es o el círculo, el cuadrado O el triángulo Chicos ¡Aquinator! ¿Has fallado ahora mismo? ¿O estás medio erróneo, Aquinator? ¿Estás bugueado? Pero bueno, digamos de que sí A lo mejor me dijo el enmascarado Y es un enmascarado, chicos Pues el del círculo, la verdad Bueno, ya que sabemos Que realmente sí encuentra A los personajes del juego El calamar este Aquinator O sea, los encuentra a todos Voy a ver si me encuentra a mí, chicos ¿Será capaz el Aquinator de encontrarme a mí ahora mismo? O sea, hace años que no me busco yo en Aquinator No sé si ya aparezco en Aquinator O ya me eliminaron del Aquinator No lo sé, chicos Tal vez me eliminaron Porque ya no me quieren, chicos No lo sé, pero bueno ¡Boomy! ¿O encontremos a Boomy? A ver, ¿a mí? A mí ya me ha encontrado ¿Pero a Boomy? A ver, chicos Quiero saber si Boomy está en el Aquinator ahora O sea, de verdad Puede que Boomy esté ahora O dego.exe No sé A ver, por lo menos busquemos a Boomy ahora mismo Porque me dio curiosidad ¿Tu personaje es una chica? No es una chica, probablemente Pues no, no es una chica Boomy es un guapetón ¿Tu personaje tiene piernas? Pues sí, mira Aquí tiene las piernitas Tiene las piernitas Mira, ¿le ven que tiene piernas? Tiene piernas y todo ¿Tu personaje tiene alguna placa de YouTube? Boomy creo que no, ¿eh? Boomy no... No tiene, ¿eh? No tiene ¿Tu personaje es real? Boomy es real Para mí, para mí es real Pero... Probablemente No sé ¿Dice tu personaje sale en una serie japonesa? No, compitas ¿Tu personaje ha participado? Boomy no ha salido en una película, chicos No me lo ha dicho Boomy Sé que según yo no ¿Tu personaje parece un animal? Pues sí, es un animal ¿Tu personaje es un gato? No, no es un gato ¿Tu personaje utiliza ropa? Eh, ¿ven? El Boomy está desnudo, chicos El Boomy siempre está desnudo, cracks No usa ropa Es cierto Hay que ponerle ropa a Boomy, chicos Bueno, ¿tu personaje utiliza ropa? No, no usa ropa ¿Tu personaje es del juego Finders of Freddy's? No ¿Tu personaje es malvado? Boomy Boomy tú no eres malvado Boomy no es malvado, chicos Según yo no Boomy no es malvado Boomy es una buena persona, chicos Así que no, no es malvado ¿Tu personaje es coreano? Tampoco, no es coreano, chicos ¿Aparece en Cartoon Network? No, no aparece ¿Vive con su dueño? Claro que sí Vive con Degoboom ¿Es un perro? Sí ¿Tu personaje sale en una serie de televisión? No, Boomy no sale en una serie de televisión ¿Tu personaje es de Minecraft? No es de Minecraft ¿Vive en la misma casa que tú? ¿En la misma casa que yo? Sí, sí, vive en la misma casa ¿Está hecho de peluche? Sí ¿Tu personaje hace magia? No ¿Tu personaje te hace dormir? Eh... No, Boomy Boomy no me hace dormir ¿Puede moverse? ¿Tu personaje vive con un youtuber? Sí ¿Tu personaje es azul? ¿Tu personaje tiene que ver con YouTube? Sí ¿Lleva pantalones? No ¿La piel de tu personaje es azul? Sí No te la creo Increíble ¿Están personajes? ¿Qué pedo? Ah, ver al personaje gratis A ver ¡Boomy! Pienso en Boomy Y aparece una imagen de Boomy Ahora sí aparecen las imágenes Creo que es porque la aplicación la descargué Antes no salieron las imágenes Pero porque era mi nueva aplicación Pero ahora sí Aparece Boomy Chicos, en el Akinator Sí sale, loco Yo pensé que no iba a salir Boomy Estoy emocionado, chicos Aparece Boomy Pero Degobo seguro no aparece Pero bueno, chicos Hemos descubierto a personajes del juego del calamar Y hemos también descubierto a Boomy Y también a Hu-Shan-Hu O ¿Cómo se llame, chicos? Así que deja tu like Suscríbete al canal si quieres más Akinator Y eso, brodys Ya saben que los quiero mucho Y tienen que dejar un like en este video Y nos vemos, amigos En un próximo video Mira, Boomy Ven Creo que ya llegamos al final del video Igualmente por ahí alcanzo a ver otro más Si quieres puedes darle click Y podemos ver ese video O también ahí hay un planeta En ese planeta creo que te puedes suscribir Al canal de Dego Y puedes ser un Boomy como nosotros Así que puedes ver el video O suscribirte al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!